Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Gracias a las autoras y a los autores que están aquí para presentar. Este es el día 2 de las jornadas en la presentación del libro La gran máquina narrativa del poder. Ya llegó la hora y bueno, pues vamos a dar comienzo a las jornadas. La introducción está a cargo de la doctora Mayra Borbón. Muchas gracias por asistir y bueno, pues el micrófono es suyo. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presente y también quienes nos están viendo a través del Facebook Live de la Casa del Tiempo de la UAM, a la comunidad de la UAM Iztapalapa y de todas las unidades de la UAM. Yo soy profesora de la UAM Azcapotzalco, pero también he sido profesora de la UAM Iztapalapa y profesora de literatura hispanoamericana. También vi que algunos de los autores fueron, los conozco, los conozco de algunos otros eventos. Me da mucho gusto estar aquí, los quiero felicitar por su esfuerzo, por el esfuerzo de su profesor Mauricio del Olmo. Y yo creo que es un gran ejemplo para todos los docentes, para todos los profesores universitarios de cómo están capitalizando el potencial, el talento de todos ustedes en un libro. Bueno, yo voy a leer unas breves páginas porque de repente se me va el tiempo. Bien, la gran máquina narrativa del poder es un libro escrito por 16 estudiantes de la UAM Iztapalapa, coordinado y compilado por su profesor de teoría y crítica, el doctor Mauricio del Olmo, y editado por la maestra Aide Salmones, directora del editorial Piedra Besuar. El proyecto de este libro de ensayos surgió en las aulas virtuales de la UAM Iztapalapa, en plena pandemia por el virus SARS-CoV-2, una circunstancia inédita e histórica que habrá de quedarse en nuestra memoria por muchas décadas. La pandemia por el coronavirus, que no ha acabado del todo, nos confrontó como sociedad. Nos mostró de dónde dependen los hilos del poder. Nos puso frente a un espejo para develar nuestra humanidad porque se nos olvidaba que somos mortales. La pandemia nos obligó a mirar hacia adentro, ese lugar que las prisas y las exigencias del consumismo habían ido borrando hasta convertirnos un poco en autómatas. En este contexto tan complejo, 10 alumnas y 6 alumnos de la licenciatura en letras de la UAM Iztapalapa, junto con su profesor Mauricio del Olmo, se plantearon ¿Cómo aplicar la teoría y crítica literarias para explicar la literatura y la cultura actuales? ¿Cuáles son los límites de la ficción en medio de la violencia? ¿Cuál es la función de la literatura en estos tiempos convulsos? ¿Cuál es el papel de las y los estudiosos de la literatura en este momento de la historia? Las respuestas a estas y otras interrogantes son la materialización de la gran máquina narrativa del poder. El libro se divide en cuatro partes. Primero, el breve bosquejo de la invisibilidad, donde Yomara Naomi, Darío González y Cintia Felipe analizan la otredad, la crítica sobre identidades y se estudian la representación del indígena en la lírica popular. Luego aparece esta nueva forma de crear, donde Jesús Ramírez, José Luis Cabral, Esperanza Aguilera y Jessica Sarabia exploran las teorías del poder de Michel Foucault y Pierre Bourdieu para analizar fenómenos contemporáneos como la censura y la cancelación, los discursos en la era digital, el surgimiento del género del fanfic y la representación de la cultura afroamericana en el cine. En Se busca ser visible lo invisible, Rafael Torres usa el concepto de carnaval, siguiendo a Bachtin, para explicar la marcha del orgullo LGBT como protesta pacífica. Por su parte, Alondra Suárez analiza el discurso homofóbico y sus consecuencias dentro del municipio de Cadereyta, Querétaro. Para ello cita la teoría de los géneros discursivos también de Bachtin. En adueñarnos de nuestro espacio y levantar la voz, algunos trabajos de esta última parte son los que escucharemos en la jornada de hoy en Casa Abierta al Tiempo, por parte de Elena Spencer, Alejandra Cruz, Laura García, Alice Hernández, Armando Rueda, Fernanda García e Idalia Neri aplican la perspectiva de género, las teorías feministas y la ginocrítica para analizar la imagen de la mujer en los medios de comunicación del siglo XXI. Los seudónimos usados por escritoras en otros siglos, los tabúes en torno a los temas del placer femenino y el obstáculo que representa para que las escritoras contemporáneas publiquen sus obras. Se analiza además el corpus de los libros de secundaria y la ausencia de la mujer en estos materiales de educación básica. También la resignificación de la palabra perra en la obra de la poeta guerrerense Cel Cabrera y la función del nombre del autor en las obras de escritoras. En esta última parte de La gran máquina narrativa del poder, también aparece un estudio sobre la universalización del movimiento feminista y rastrea sus orígenes desde la Francia de Olympe de Gouche hasta la era actual donde podríamos cuestionar los límites de su universalización como movimiento social. Bien, a mí me pareció muy valioso este libro también como material de estudio. Yo soy profesora de teorías de género en la Universidad Rosario Castellanos, también trabajo ahí, entonces le contaba a Armando que estábamos muy felices porque poco a poco las universidades ya están añadiendo a la currícula estas materias obligatorias sobre género. La Rosario Castellanos es la primera universidad y es una universidad de esta ciudad que tiene para todas las carreras, licenciaturas, ingenierías, toda la materia obligatoria de perspectiva de género y luego teorías de género. Vamos a ver que poco a poco se van a ir insertando estas materias, entonces yo creo que muchos de ustedes, la mayoría de autores de este libro, que hablan sobre el poder y también cuestionan las teorías de género, feminismo, ginocrítica, que van a proponer muchísimo para esta actualización de la currícula. Sí, entonces ahí ustedes van a aportar muchísimo y ya lo están haciendo desde este libro. Bueno, para ya terminar, las autoras y autores de este libro son nativos digitales, jóvenes que no pasan de los 25 años de edad, usuarios de redes sociales, creadores de contenido, lectores de literatura, de periodismo, políticas, lectores de tweets y también de teoría literaria, que tienen una perspectiva valiosísima del mundo. Ya han vivido una pandemia, el cambio abrupto del modelo tradicional de enseñanza a recibir sus clases vía remota, sin mirar a los ojos a sus profesores y a sus compañeros de clase, han aprendido a aprender de esta nueva forma de conocernos, en estos tiempos hipermodernos que nos abruman a veces a las personas de todas las edades. Sé que no conocen en persona a su profesor Mauricio, por eso me honra mucho estar aquí con ustedes, pero sepan que aunque estas distancias ocurran siempre, el compromiso por la literatura nos va a unir. En su introducción, Mauricio del Olmo plantea una duda. ¿Cómo percibe el presente de la generación que está en el umbral de la adultez, la gran máquina narrativa del poder tiene la respuesta? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mayra, por el tiempo, por las palabras. La verdad es que este proyecto, este texto, reúne unos pensamientos, la verdad me sorprendió, como compañero de mis amigas, de mis amigos en esa clase, realmente fue muy bonito poder acercarme a su pensamiento reflexivo, a los problemas que cada quien le puntualizaba, cada quien tiene una espina de lo que quería sacarse, a que quería hablar con ellos, y leerlos, poder leer su pensamiento, fue un acercamiento increíble. Es curioso porque, irónico, ¿no? Porque me acerqué mucho a ustedes en una era de pandemia, y más incluso que cuando fue presencial, hablarnos y conocer su pensamiento crítico, la verdad fue increíble. Y formar parte de este trabajo, dar mi grano de arena en este libro, es una muy bonita experiencia. Entonces, nuevamente, muchas gracias, doctora Mayra, y muchas gracias, autoras y autores que formaron parte de este libro. Ahora bien, pues, ya después de la introducción que nos dio la doctora Mayra Borbón, vamos a dar comienzo a la primera mesa, el trabajo que nos va a presentar la siguiente autora, que es Laura García, está titulado La problemática en los medios de comunicación sobre la imagen de la mujer en el México del siglo XXI. Bueno, un aplauso, por favor. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias, Laura. Y ahora te paso el micrófono para que nos hables de tu trabajo. Bueno, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por permitirme hablar y seguir como platicándoles sobre el texto. Esta presentación para mí es muy significativa porque voy a poder hablar un poco más sobre las cuestiones de esta problemática que los medios de comunicación, pues, actualmente como que desarrollan mucho, ¿no? Me gustaría, antes que nada, empezar a decirles cómo fue que concebí esta idea, ¿no? Cómo surgió esta cuestión. Estábamos en clase, como bien se mencionó, pues, fue una clase un poco caótica porque fue en pandemia, entonces todo fue en línea y las conversaciones que obviamente yo tenía y con mis compañeros y amigos, pues, todo fue por redes sociales. Entonces, hubo un momento en donde estábamos discutiendo en clase el tema de esta parte de la forma en cómo se expresan y cosas así. Entonces, yo en la tarde le mandé un mensaje a una amiga y le dije oye, como que esto no se puede quedar así en clase. Entonces empezamos a cuestionar sobre el movimiento feminista y cómo las mismas noticias empiezan a poner estos movimientos como algo violento, como si fuera un movimiento de locura, ¿no? Siempre nos tienden a adjetivizar de esta manera y lo que nosotros pusimos en esta balanza fue ¿por qué a nosotras como mujeres que a lo mejor hacemos este tipo de movimientos nos ponen así y por qué los hombres, no sé, están en un partido de fútbol y a ellos es como de, ah, lo hacen por adrenalina, por pasión, ¿no? Entonces, desde aquí, esta plática a lo mejor un poco, pues muy burda podría decirse fue que lo que empezó a hacer como este trabajo, este proceso en mi cabeza para decir, bueno, es que esto no es normal porque realmente si nos ponemos a escuchar lo que pasa y lo que dicen estos medios pues decimos, ¿por qué a nosotras como personajes femeninos, por así decirlo nos presentan de un modo y a ellos de otro, no? Yo le platicaba a una compañera el caso de una figura política le digo, está la, ella se llama Geraldine Ponce y a ella la presentan como una figura, pues siempre que la presentan dicen, la política muy guapa, atractiva pero no se menciona jamás el trabajo que hace o las propuestas que ella tiene en cambio, si tú buscas en internet alguna figura masculina en este medio, todo mundo sale como, ah pues él está proponiendo esto está haciendo esto, ¿no? Y entonces es porque a nosotras como mujeres en los medios sea cual sea, seamos, no sé, escritoras, artistas, actrices se nos presenta de este modo, ¿no? O sea, siempre adjetivando y resaltando las cualidades físicas antes que las intelectuales es muy por el contrario a veces que aparece en esto de los personajes masculinos en los medios, ¿no? Mi trabajo se centra en tres aspectos importantes que es esta parte de la revisión histórica a través de los medios principalmente la televisión la radio y pues actualmente como las redes sociales manipulan este tipo de de información y después la segunda parte es sobre el carácter gramático normativo o sea como nosotros mismos nos manipulamos este lenguaje por así decirlo y nos no somos conscientes de que lo hacemos entonces es como cuestionar esta parte y la tercera pues es una propuesta desde mi experiencia como como lingüista por así decirlo, ¿no? Este que es pues proponer el uso de decir más que nada que la lengua nosotros la hacemos no seguir a la institución no no hacer tanto caso de las reglas gramaticales porque al final de cuentas pues el usuario somos nosotros, ¿no? y nosotros tendemos a adaptarlo a nuestras necesidades obvio sin estar ahí pues como se diría sin atentar contra la personalidad de los demás, ¿no? Bueno, no sé hasta este punto si queda como completamente claro lo que quiero expresar en el trabajo ¿sí? bueno continúo con esta parte del carácter gramático normativo porque siento que los medios de comunicación como que tienden a a normalizar este aspecto ¿no? a decir bueno las y la presentamos esta figura a partir de que ¿no? como mencionaba siempre nos adjudican a algún adjetivo o al perteneciente a por así decirlo ¿no? la guapa actriz esposa de y dices ok y está bien pero ¿y el trabajo dónde queda? y siempre es primero la polémica antes de lo que se hace un ejemplo de esto es no sé me suena ahora que fue lo de las olimpiadas cuando tuvimos a la tenista cuando en un acto de pues de presión ella rompió su raqueta ¿qué dijeron los medios de comunicación? ah está loca y fue lo primero que vimos en la mayoría de las noticias está loca y en cambio pasó lo mismo con otro tenista la verdad olvidó el nombre pero ¿qué dijeron? no pues es que fue por frustración o sea vemos estas dos partes ambos son jugadores del mismo deporte y como la catalogan a ella loca y a él le están diciendo frustración entonces vemos como en un mismo acto este mismo acto se está definiendo de manera distinta solo por el género cosa que la televisión bueno los medios de comunicación tienden a hacer mucho tiempo y esto está mal porque se supone que son medios que unifican y que transmiten un mensaje a la sociedad y este mensaje llega de forma incorrecta y por eso muchos movimientos se pues se dislocan se se transversan los significados ¿no? porque ellos te dicen una cosa y tú vas y averiguas con ellas y dices es una cosa muy diferente ¿no? entonces eso es lo que principalmente yo cuestiono porque de una situación los medios de comunicación tienen que seguir haciendo esta ambigüedad ¿por qué no hablar justamente de lo que se está tratando y ser pues imparciales ¿no? o sea no definir la acción por el género sino más bien por lo que se está haciendo ¿no? eso es lo que yo pues estoy como cuestionando en este trabajo y ya al final recupero a partir de la genocrítica como se mencionaba porque creo que es un aspecto muy importante que nosotros empecemos a analizar desde diferentes teorías esta parte por ejemplo yo cito la genocrítica y la teoría feminista porque creo que desde una perspectiva en donde se lea el trabajo más que nada la acción y no la persona es como una parte más significativa y intentiva para para el trabajo ¿no? y pues ya como conclusiones generales del trabajo yo propongo que se use esta parte del lenguaje pues inclusivo y aparte pues esta onda de la manipulación que no no nos dejemos llevar porque hay el lenguaje es institucional y tenemos que seguir las normas ¿no? como que apegarnos a esto en estos tiempos de pandemia donde todo se cuestiona pues creo que ya no es tan tan válido no sé qué opinen o si tienen alguna pregunta bueno pues a mí me parece muy interesante el tema de la genocrítica de hecho es algo que también reviso y creo que con lo que dices es o sea centrar en que esto es una problemática ideológica ¿no? quiero decir hay unos nos damos cuenta de que hay ideales culturales sobre la mujer sobre lo que se considera que es una mujer cuáles son el papel que juega y creo que es muy interesante una de las propuestas en la genocrítica cuando refiere que hay una la mujer aún digamos vive en dos tradiciones en que está digamos ligada a un sistema de jerarquía y de valores masculinos que la posicionan que determinan cómo es que debe de comportarse cómo calificarla cómo estereotiparla ¿no? y entonces está esta parte de cómo buscar entonces una una salida cómo poder construir una nueva cultura femenina que determine cuál es la la forma en la que en que las mujeres se perciben a sí mismas y cómo es que debe de hacerse así ¿no? a la vez en la que se debe de hacer una suerte de depuración ¿no? de este lenguaje que es el nombre del lenguaje opresor ¿no? bueno ¿alguien tiene algún comentario alguna duda algo que agregar que les parezca interesante sobre esta presentación? sí mira te paso el micrófono para que se pueda escuchar bien gracias pues a mí me gustó mucho tu texto Laura cuando lo estaba leyendo justamente me llamó mucho la atención porque también estoy llevando ahorita crítica literaria feminista y estaba viendo yo precisamente un capítulo de esta serie de John Berger donde habla justamente de que los hombres miran a las mujeres y las mujeres se ven miradas a través de esa visión masculina y a pesar de pues la época en que John Berger lo sitúa y en la actual creo que sigue pasando mucho eso no solo en los medios sino también como en las series en las películas que consumimos creo que seguimos teniendo esta visión sesgada pues masculinamente y no nos vemos realmente representadas como somos nosotras y creo que justamente pues es también un poco lo que pues me llamaba mucho la atención de tu texto y lo que me agradaba bastante Sí, pues yo creo que sí como que también está esta parte en donde nosotras como mujeres tendemos a leernos y a aceptar a través de la palabra de o sea estamos acostumbradas a ver por ejemplo revistas estas juveniles de niñas en donde te dicen no pues pasos para ser bonita pasos para tener amigas y tú lo aceptas y dices está bien porque es lo normativo es lo impuesto por esta sociedad que lamentablemente pues sigue teniendo muchos esteriles de los estereotipos patriarcales ¿no? entonces sí tienes toda la razón yo creo que mi texto es solo una pequeña aportación de lo que pues se necesita hablar porque realmente son temas que necesitamos pues tocar y yo creo que hace falta muchos libros así que anímense Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Perfecto bueno, entonces por favor un aplauso más para la presentación de Laura Gracias a ti Laura Ahora bien la siguiente autora que nos va a hablar de su texto es Esperanza Aguilera se publica se titula su trabajo Las autopublicaciones electrónicas dentro del campo intelectual y proyecto creador de Piag Bordiu muchas gracias ¿sí se escuchan? Ah bueno pues primero que nada muchísimas gracias a todos por estar aquí también quería mucho agradecerles pues a los organizadores por permitirnos este espacio para pues difundir nuestro trabajo y hablar de nuestras inquietudes discutirlas un poco con ustedes entonces pues muchas gracias a todos ¿verdad? mi trabajo en realidad pues como lo dijo Armando lleva por título las autopublicaciones electrónicas en el campo intelectual de proyecto creador de Piag Bordiu si bien tiene un nombre un tanto pues complejo aborda la relación de agentes que operan en torno a las nuevas formas de publicación autónoma que encontramos en internet y pues como esto influye en las formas tradicionales de escribir publicar y adquirir libros personalmente me interesó como reflexionar en torno a este tema porque creo que una de las opiniones más generalizadas que tenemos en el ámbito pues académico en el ámbito universitario con respecto a estas autopublicaciones es que pues no merecen la pena ser leídas probablemente ustedes también lo habrán pensado en algún momento o habrán oído algún comentario que dicen no no este tipo de publicaciones como que no tienen gran valor entonces por lo mismo pues no se tiene esta tensión de la crítica rara vez vamos a encontrar como un trabajo crítico al respecto de estas publicaciones ¿no? ese trabajo surge a partir de una charla entre compañeros de la carrera por donde justamente nos cuestionábamos que tanta seriedad le podemos dar a este tipo de publicaciones y quiero pues remarcar esta palabra seriedad entre comillas porque pues también es un poco ambiguo ¿no? podemos pensar por ejemplo en publicaciones como que se que se publican por ejemplo en Candle Direct Publishing de Amazon Smashword Boobook o incluso pues la muy conocida y no sé si tan querida Wattpad que probablemente sí hayan oído hablar de ella ¿no? y eso es cuando me refiero a autopublicaciones electrónicas estoy pensando en estas creaciones literarias que prescinden de terceros como las editoriales pues para llegar precisamente al público para lograr entender cómo operan las relaciones de poder dentro del proceso de creación de obra es muy pertinente a lo que dice Bourdieu pues menciona cito la relación que un creador sostiene con su obra y por ello la obra misma se encuentran afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la creación como acto de comunicación o con más precisión por la posición del creador en la estructura del campo intelectual es decir que una obra se va a ver juzgada por el estatus o el renombre que este autor tenga dentro de lo que llamamos campo intelectual ¿no? podemos pensar por ejemplo que de repente sale una obra inédita de pues Jorge Luis Borges a quien todos conocemos y que sabemos como que es muy difícil que alguien diga no pues su obra no me gusta o me parece que su obra no está bien escrita ¿no? porque es Jorge Luis Borges el gran Jorge Luis Borges ¿no? y lo podemos poner en contraposición con una obra de algún autor nuevo al que casi no conocemos vamos a entender o vamos a sobreentender que una va a ser muy comentada una va a ser como muy bien apreciada por el público muy bien recibida y pues la otra no va a tener como tanto interés un poco lo mismo lo podemos ahora pensar en torno a los sellos editoriales ¿de qué manera juzgamos un libro antes de siquiera abrirlo dependiendo de qué editorial se encargó de publicarlo? y es que no solo se trata de los detalles meramente estéticos en cuanto a diseño sino de la clase de contenido que vamos a encontrar al abrir ese libro otra vez podemos pensar un ejemplo por ejemplo con la editorial Gredos que sabemos que pues siempre va a tener estos libros como más clásicos libros de filosofía incluso antes de abrirlo cuando vemos como su sello editorial que es Gredos ya decimos este libro pues va a ser bueno ya tiene ahí como pues si no como que lo juzgamos antes de siquiera abrirlo para Bordieu el papel de mecenas esta persona rica que de alguna manera pues protegía al artista y lo apoyaba en la creación de sus obras desaparece o pues al menos parcialmente porque lo que él menciona es que ahora son las editoriales quienes fungen como una especie de mecenas es decir cito quien quería publicar sus obras tenía que asegurarse el patrocinio del gran señor y para conseguir su aprobación y la de un público determinado tenía que plegarse a su idea cultural y a su gusto aquí cuando hago referencia a un público determinado y del que habla precisamente Bordieu siempre va a ser como este público aristócrata este público al que llamamos culto que va a ser una idea pues bastante excluyente del arte porque va a dejar muy fuera a todo el resto de la población y pues precisamente es uno de los puntos que voy a tocar un poquito más adelante pero bueno continúo hoy día si quieres que tu obra interese a una editorial específica para su publicación debe cumplir con ciertos parámetros pues en general el autor y su creación literaria se ven supeditados no solo al gusto de las editoriales también de la crítica especializada por ejemplo si se quiere tener como este buen recibimiento dentro del campo intelectual un poco lo que sucede con las autopublicaciones electrónicas es que el autor está prescindiendo de estos terceros o pues al menos en un principio estos agentes que tradicionalmente operan en el proceso de creación vemos que algunos libros son primeramente publicados en internet de manera autónoma y luego como que si gustan lo suficiente va a llegar alguna editorial para ofrecer algún contrato a su autor y lo va a querer publicar de manera física sin embargo me interesa remarcar aquí la relación creador lector o público que parece estrecharse en este tipo de publicaciones pues el autor si alguien tiene que buscar agradar puede ser precisamente pues a sus lectores así podemos encontrar diversos ejemplos de escritores y escritoras que comenzaron publicando sus obras de manera electrónica e independiente y después lograron ser reconocidos por un considerable número de lectores entre ellos tenemos nombres como Eva García Sáenz escritora de la vieja familia libro que nació como un ebook en Amazon Esteban Navarro Soriano Lorena Franco Megan Maxwell y Sergio de la Pava ganador del Pen Literary Award en 2013 por su libro Una singularidad desnuda obra que curiosamente fue rechazada por varias editoriales y finalmente fue autoeditada y muy bien recibida por los lectores incluso podemos encontrar casos como el del ya muy conocido escritor Stephen King quien en el 2000 publicó su novela The Plant a través de su página web en varias entregas vamos a ver entonces que la autopublicación no es solo como este camino para las personas que no encontraron como quien los publicara de manera física sino que incluso pues como ya les mencionaba el autor Stephen King quien decidió como pues independizarse o bueno no sé si independizarse pero como si prescindir de este tipo de editoriales y decir bueno yo ya tengo cierto renombre dentro del campo literario y puedo yo mismo publicar mi libro en páginas web los sistemas de legitimación tradicional que implican la existencia de filtros editoriales que velarán por la calidad de las obras incluidas en un catálogo van cediendo su protagonismo a otro tipo de valoraciones basadas en procesos de recomendación viral esto lo menciono justamente porque ya no va a ser tanto que ya no va a tomar tanto interés que editorial está publicando o al menos en internet porque quienes más van a recomendar este libro van a ser los mismos lectores dentro del mismo internet y esto es como que sí como que las mismas personas van generando una especie de legitimación de esta obra y entre ellos van recomendando las obras sin embargo es realista admitir que no todo libro autopublicado goza del logro de llegar a tantas personas pues nos encontramos ante un mar de obras donde es difícil decidir qué leer y también debemos admitir que no todo lo que encontramos en internet tiene la misma calidad literaria lo importante creo yo es que los autores en este contexto pueden decidir plenamente sobre su trabajo y como menciona Alonso Arevalo cito los lectores pueden determinar la calidad de lo que leen no hay nadie más a quien culpar por una mala experiencia editorial si bien varios creadores han logrado consolidarse dentro del campo literario a través de sus libros electrónicos aún en nuestros días la publicación física de los libros sigue conformando un factor crucial muchos autores quieren ver pública su obra impresa y las editoriales eligen las obras con mayor auge en internet para llegar a acuerdos con sus autores en este sentido aunque si se logra prescindir en un momento de estos editores parece que siguen dentro del juego y siguen formando como un papel importante habría que cuestionarnos si quizá ahora su función dentro de todo este proceso pues solo está cambiando un poco así podemos decir que la publicación física de una obra sigue siendo un elemento de legitimación y en esta legitimación aún interfieren los editores pues como mencionaba al principio uno de los principales obstáculos que enfrentan este tipo de publicaciones es que suelen ser valoradas negativamente vale reflexionar sobre cuánto camino falta por recorrer para que las autopublicaciones electrónicas pueden ser obras legitimadas dentro del campo intelectual es preciso mencionar una vez más a Bordiu para explicar que en el proceso de legitimación de una obra cito las obras ya seleccionadas que recibe el público llevan una marca la del editor y a veces la del prologuista la del creador o críticos es decir son obras prejuzgadas antes de llegar al lector esto también cambia con las autopublicaciones quien juzga estas obras como ya les decía pues es normalmente el público y en este sentido quizá podemos preguntarnos que qué maneras qué maneras nuevas de legitimación de una obra se configurarán en torno a las autopublicaciones electrónicas por otra parte a mi parecer uno de los cambios más relevantes que trajo consigo la autopublicación electrónica es la apertura del campo literario pues como ya les adelantaba un poquito como al principio de toda esta charla lo que ha venido sucediendo hasta ahora es que el círculo artístico suele cerrarse a unos pocos intelectuales que fomentan la exclusión del público por ser como pues menos dotado para la interpretación de las obras los escritores y críticos se relacionan entre sí dejando fuera al público no oculto así si para muchas personas a lo largo de los años la escritura ha significado un privilegio es ahora más que nunca que esta brecha de privilegio disminuye anteriormente sólo unos pocos autores podían gozar de publicar una obra y el círculo intelectual era muy reducido hoy en día las plataformas de internet han logrado que casi cualquier persona que lo desee pueda publicar su obra y esto hace que el acto de la escritura no sea una actividad negada a las llamadas clases populares así pues no sólo los lectores como público pasan a formar parte fundamental de esta relación de agentes en el proceso creador también este formato de publicación permite que la obra pueda llegar a un público más amplio por la disponibilidad de precios porque al no haber como este trabajo de edición a este trabajo de impresión pues los costos abaratan entonces puede llegar como a más gente de este hecho me parece precisamente un gran ejemplo la editorial Piedro Besoar quien fue en gran medida quien hizo posible la publicación digital de esta compilación me gustaría leerles aquí la descripción que podemos encontrar precisamente en su página web cito editorial Piedro Besoar es un proyecto de creación de contenidos libres y gratuitos bajo licencias Creative Commons nos unimos a la circulación del conocimiento sin restricciones pensamos que tenemos un deber social aprovechar la inteligencia y sensibilidad que existe en la colectividad seleccionar lo que nos parece útil para resolver problemas determinados en nuestras comunidades y acercarlo al público de la manera más sencilla y gentil posible y es que muy probable nuestros textos de aquí tanto el mío como el de mis compañeros pues difícilmente hubiesen podido ser publicados de otra manera ¿no? quizá ni siquiera lo hubiéramos intentado por eso me parece importante ver la escritura como una actividad meramente social y no como un privilegio eliminar esa imagen del artista como genio creador donde bajo esta idea solo unos pocos poseen como ese don de la escritura y pues la realidad es que existen muchas personas con cosas muy interesantes para aportar pero si no se les da la oportunidad jamás sabremos qué tienen para decirnos así resumiendo un poco podemos notar que las autopublicaciones electrónicas han sufrido una fuerte resistencia por parte de algunos grupos sociales para dejarlas entrar al llamado campo intelectual las valoraciones negativas que suelen tener estos libros autopublicados parten justamente de la relación de poder que operan en su proceso de creación es decir no contamos con esta gran editorial que respalde el contenido sin embargo no podemos asegurar que sea pues un contenido de mala calidad sin embargo es precisamente esto lo que parece llevarnos a una autonomía relativa de lo que se escribe pues el autor puede escribir editar reeditar su obra las veces que lo crea conveniente y solo él va a decidir completamente sobre su libro y a su vez es el público ahora quien más parece tomar relevancia se trata pues de abrir el campo literario y dejar de ver la lectura y la escritura como actividades dedicadas a sectores privilegiados muchas gracias perfecto muchísimas gracias esperanza alguien quiere intervenir una duda un comentario tres dos uno perfecto bueno yo sí nada más solamente me parece muy interesante todo esto estaba mientras me estabas comentando sobre tu trabajo estaba recordando la charla que tuve con un ex compañero nuestro de la UAM estamos hablando sobre cómo se podría asegurar la lectura de un libro bueno no solamente la lectura sino el éxito de un libro que realmente no importaba si pensara como editor pensaras en todos los aspectos que dependen de que un libro vamos pueda ser vendido la edición los colores que sea llamativo para el público el tipo de papel la posición en la librería el reconocimiento del editorial que tenga el lugar en este caso ahora pensando en un espacio digital los vamos diferentes espacios en los que se pueda llegar a publicar o sea estaba pensando qué tan qué tan factible o sea sería que un libro qué tan difícil es que un libro logre asegurar su éxito porque muchos de nosotros somos lectores pero también somos consumidores llegamos a comprar muchos libros y están ahí en la estantería esperando a que se lea y compramos más y más y dejamos esperando otros entonces estaba pensando yo más que nada sobre la función que tienen este tipo de libros los que generan de cierta manera reconocimiento sobre cómo son las adaptaciones de los clásicos que al final imagínense yo puedo ser una nueva editorial y preguntarme quiénes son mis autores nadie entonces aquí tengo mi compendio de autores muertos que no tienen derechos de autor entonces pues vamos así se genera cierto reconocimiento y vamos ya me estoy saliendo de la línea pero bueno me parece muy interesante cómo este nuevo espacio digital es una una respuesta a este nuevo ambiente de la lectura en la que se pueda posicionar un libro y bueno pues ese sería mi comentario nadie más tiene algo que agregar ok bueno pues por favor un aplauso más para esperanza de acuerdo bueno ahora paso a nuestra última autora de esta primera mesa es Alejandra Cruz nos va a hablar de su trabajo titulado la masturbación y el placer femenino como obstáculo para la publicación de textos de las escritoras en redes sociales muchas gracias si se escucha bueno hola buenas tardes a todos antes de comenzar me gustaría agradecerle al doctor Mauricio por permitirnos este espacio y también a los organizadores que pues pudieron hacer esto realidad durante la pandemia pues fue un proceso difícil yo creo que para todos pero durante esta asignatura pues fue muy interesante el poder escribir y publicar textos que aludieran a nuestra realidad se me hizo muy muy interesante que pudiéramos publicar algo que nos rodea no algo que esté fuera de nuestro alcance sino algo que está dentro de nosotros y que día a día pues es parte de nosotros como ya lo mencionó Armando mi tema es la masturbación femenina y el placer como obstáculo para que las escritoras publicen sus textos todo esto comenzó cuando un día estaba navegando en Facebook y en Instagram y me encontré dos publicaciones sobre la masturbación femenina pues a ambas les di corazoncitos porque se me hizo muy interesante que ya pues en las redes sociales encontráramos información interesante y que pues aparte llegara a muchas personas y que pudieran conocer sobre esto porque es un tema tabú o sea a muchos les da miedo hablar sobre eso o les da pena simplemente lo evaden y así entonces ya estando en Facebook me di cuenta que había comentarios muy negativos despectivos hacia las personas que lo habían publicado había como dos tipos de sectores dos personas personas diciendo como que agradecían que pues publicaran este tipo de cosas y así y por otra parte había comentarios pues negativos hacia las personas que lo publicaron metiendo temas de religión entre otras cosas también yo creo que otro factor importante para que yo decidiera escribir sobre esto fue que igual un día navegando en redes sociales me encontré un video de una ginecóloga que decía que muchas personas adherimos a que ya todas las personas conocemos sobre nuestra sexualidad y así sin embargo muchas personas no tienen conocimiento sobre su cuerpo sobre sus órganos sexuales sobre incluso hasta de métodos anticonceptivos sin embargo es un problema porque pues no muchas personas pueden obtener información sobre eso o sea por ejemplo yo afortunadamente pues en mi familia se tocan estos temas sin pudor pero soy consciente de que en otras familias mexicanas pues no lo ven así o sea que ni siquiera lo hablan ni lo evaden o le ponen seudónimos de una u otra forma y pues ya ahora sí ya comenzando en mi texto yo lo traté desde la kinocrítica como ya lo mencionaron mis compañeras es una forma de estudiar a la mujer en el ámbito cultural y literario afortunadamente en estas mesas somos más mujeres que hombres ya nos estamos como adueñándonos de muchos espacios y yo creo que eso es muy bonito y bien bueno como ya lo mencionaban también la mujer ha visto ha sido vista desde el punto masculino o sea siempre hemos sido sexualizadas o idealizadas incluso entonces eso es un enfoque pues cruel y malo porque pues nosotros no sabemos quiénes somos realmente ¿no? siempre somos vistas desde el punto de los hombres y entonces bueno ya comenzando ahora sí bien yo traté de buscar las publicaciones que puse en mis textos sobre los comentarios despectivos lamentablemente ya no encontré esas publicaciones en facebook fueron se bajaron de las redes y todo eso y ahorita pues comentaré como por qué yo lo encontré en las revistas brujas en facebook y hablaba sobre la masturbación femenina sobre qué era incluso hablaban sobre clítores y todo eso y dos comentarios que me quedaron así como muy adentro de mí eran como los siguientes ay no ¿cómo te vas a cómo te vas a tocar ahí? ¿acaso no tienes novio? y el otro era vendrán cosas peores dice la biblia por eso tenemos lo del covid la pandemia etcétera pues si nos damos cuenta es como todo que gira alrededor del hombre por ejemplo que hayan comentado que si no tienes novio yo creo que el placer de una mujer no está dentro o no está en relación a un hombre sin embargo pues muchas personas consideran que solo para disfrutar de tu vida sexual tienes que estar en una pareja estable y pues que sea el hombre quien lleve la relación sexual y por otra parte en Instagram en la en la página de Feminista Ilustrada se habló sobre los mitos de la masturbación y un comentario que quedó igual como muy feo fue no entiendo por qué las mujeres necesitan tocarse la papaya para sentirse a placer les hace falta un buen palo o sea la página está hablando sobre los mitos de la masturbación y el comentario fue sobre un seudónimo para hablar sobre la vagina y la vulva de la mujer o sea es interesante y conocer cómo las personas han adueñado nombres a la vulva de la mujer y no lo llaman como tal o sea le empiezan a decir un buen de cosas un buen de sudónimos un buen de apodos y no sabes ya no sabes ni de qué están hablando porque de tantos apodos que le ponen a veces uno desconoce tanto de esos Rocío Martínez dice que cito nuestro papel siempre pasivo es el dejarnos hacer pues el hombre es quien debe sabe cómo satisfacernos y si no sabe el problema está en nosotras porque realmente a nosotras nos gusta que el hombre tenga el poder cierro cita pues como nos damos cuenta Rocío Martínez aquí indica de cómo a veces muchas mujeres le otorgamos inconscientemente el poder a los hombres de que él lleve a cabo nuestro placer en una relación pues monotona y entonces es interesante saber cómo el hombre es el que tiene derecho a satisfacernos sin embargo pues no es así creo que estamos rodeadas ante el machismo y ante las ideas misóginas de creer que el hombre es quien debe llevarnos pues a un placer máximo sin embargo nosotras no podemos hacerlo porque nos tachan de locas de cualquier otra cosa o sea ya nos dicen que pues cómo vas a estarte tocando tú cuando puedes tener a una pareja que te puede tocar y esto es pues bastante cruel porque entonces son los hombres quienes son propios o dueños de nosotras el hombre pues determina cuánto y cómo llevar la relación sexual incluso pues lamentablemente muchas personas todavía piensan y consideran que para que una mujer sienta placer pues tiene que ser en una relación y eso ya es mucho porque hay muchas personas que piensan que las mujeres solo están como para la reproducción para la reproducción humana o sea ni siquiera ellas deberían sentir placer sin embargo solo están como pues para que tengan hijos y todo eso pues todo gira en torno al falocentrismo y al adoncentrismo que es como la unión de los hombres por ejemplo aquí tengo una investigación sobre el órgano sexual de la mujer que es el critoris que lamentablemente fue descubierto en 1559 por el italiano Mateo y él y su colega trataban de buscar alguna función reproductiva a este órgano sin embargo después de varios estudios pues se dieron cuenta de que pues como que no le encontraban y muchos médicos trataban de buscarle alguna función a este órgano para saber pues para qué para qué servía y por qué estaba aquí ya en 1850 con el descubrimiento de la ovulación quedó claro que el crítoris no tenía una función reproductiva sin embargo pues o sea que se haya descubierto esto no nos garantizaba de que ya sabían que que sólo existía como el placer y por qué la mujer debería tener un placer incluso que hayan llevado a cabo esta investigación de la reproducción femenina que si tenía alguna función reproductiva nos hace pensar de que ni siquiera pensaban en el placer de la mujer simplemente buscaban alguna función reproductiva en este órgano incluso en el siglo a principios del siglo XX Freud pensó que este órgano simbolizaba poca madurez y que era propio de la niñez ya hasta en el 2015 fue que la investigadora Odile Faglot reconstruyó hizo una reconstrucción de clítoris en 3D y bueno ya para terminar pues aunque todo el movimiento feminista ha buscado reivindicar los derechos de las mujeres en diferentes cuestiones tanto sociales o culturales sin embargo sigue habiendo muchas personas que siguen pensando que el placer femenino se adhiera a un hombre o que ni siquiera debería existir creo que hemos avanzado en algunas cosas sin embargo en algunas ideologías siempre tenemos como las mismas pensamos en lo mismo y que si alguien pretende o quiere hacer algo diferente pues son tachados de locos o incluso hasta de ignorantes cuando estos temas pues creo que deberían conocerse a fondo y pues tocarse a fondo por favor muchísimas gracias Alejandra este trabajo lo puede creo que podría ser mucha sinergia con el que nos está hablando está Laura en torno a hablar acerca de cómo el cuerpo de la mujer las funciones sexuales la manera en la que se idealiza lo femenino está todavía sigue corriendo dentro de un sistema jerárquico y los valores masculinos por favor alguien tiene algún comentario quisiera comentar algo para esta última mesa ok bueno entonces bueno vamos a dar unos minutos de descanso agua café si quieren tomar perfecto entonces hay agua y café si quieren tomar vamos a tomar unos cinco minutos en lo que preparamos la siguiente mesa muchas gracias aplausos gracias gracias